Miren esta noticia, dice, simbología masónica, no, perdón, dice Washington DC, el Disneyland de la masonería, ahí lo tenemos la noticia, pero vamos a más, porque miren lo que dice esta otra noticia, dice, simbología masónica en las calles de Washington DC, dice, el diseño de las calles en Washington DC ha sido ordenado de tal manera que ciertos símbolos luciferinos o satánicos son representados por las calles, los callejones sin salida, las plazas y las rotondas. Este diseño fue creado en 1791, unos pocos años después de que la francomasonería asumiese el liderazgo del nuevo orden mundial, en el año 1782. En Europa, varios líderes ocultos del mundo recibieron mensajes revelados por sus espíritus guías, tan pronto como en el año 1740, les comunicaron que el nuevo continente norteamericano debía ser establecido como la nueva Atlántida y su destino era asumir el liderazgo global hacia el nuevo orden mundial. Los Estados Unidos de América fueron escogidos para ser el líder mundial en ese reino del anticristo. La capital es Washington DC y en el año 1791, Pierre Charles, el diseñador que fue un masón, ordenó el centro gubernamental de Washington DC. Él planeó todas las calles, los caminos y los edificios. Ocultó cierto lenguaje esotérico, culto y símbolos mágicos en la disposición de Estados Unidos y su gobierno central. Cuando estos símbolos se unen, llegan a ser algo satánico, grande y poderoso. Washington DC, un ojo no entrenado, quizás no vea la conexión luciferina en este mapa. Los cuatro puntos superiores del Pentágono representan los cuatro elementos del mundo, el fuego, el agua, la tierra y el aire. El quinto punto inferior representa el espíritu de Lucifer. Todos estos puntos están representados en Washington DC, capital de los Estados Unidos, según la doctrina oculta y satánica. Los cuatro puntos superiores del Pentágono, arriba, representan los cuatro elementos del mundo, el fuego, el agua, la tierra y el aire. El quinto punto inferior de la estrella del Pentágono representa el espíritu de Lucifer. En el grabado del pentagrama es el quinto punto que se extiende hacia abajo, hacia la mente de la cabra, que representa a Lucifer. Con esto, como fondo, nos permitirá que empecemos nuestro estudio del centro gubernamental de Huásito DC. Le voy a poner unas fotos, la primera de ellas, a ver si nos lo ponen nuestros compañeros, a ver si nos ponen la primera foto, ahí la tenemos. Un 666 evidente en los más importantes primeros tres círculos del Pentágono. El círculo de Dupont, el círculo de Scott y el círculo de Logan. Cada una de estas calles tiene seis calles mayores que entran en ellos de todos los ángulos del círculo. Este tipo de codificación es típicamente ocultista. Esto es lo que estábamos diciendo para que ustedes, amigos, lo puedan ver en pantalla. Quiero ponerle la siguiente foto, a ver si nos ponen la siguiente foto. Ahí tenemos esa foto, dice. Dice, así el arquitecto mason que dibujó esta pauta pensó mostrar que el centro gubernamental fue planteado para ser gobernado por Satanás. Aún más, el pentagrama que fue colocado tan en el extremo sur es el punto espiritual que literalmente está situado ocultamente en la Casa Blanca. Ahí lo tienen ustedes perfectamente detallado el pentagrama y la Casa Blanca, amigos. En definitiva, ¿qué tenemos? Lo que nos están diciendo esto no es que sea una sorpresa, no es una novedad, pero muchas fuentes nos hablan de que Washington fue diseñado por símbolos masónicos. Algunos dicen que son símbolos satánicos o luciferinos. Y, lógicamente, tenemos aquí un experto en masonería, Don Raal Salán. Usted, que ha estudiado perfectamente cómo se ha construido Washington, ¿cree que está Satanás detrás de ese diseño o simplemente es una arquitectura masónica más de las muchas que hay, que también hay aquí en Madrid? La verdad que estudiar arquitectura de Washington no he estudiado. He leído algo de ello. He estudiado la masonería. Bueno, usted ha hecho un libro sobre la masonería. La masonería, sí. Entonces, algo sabrá de esto, ¿no? Estados Unidos en general y Washington en particular es la cuna de las sectas religiosas masónicas. De hecho, según nuestras investigaciones, hay casi 2.000 sectas religiosas en Washington mismo. Y lo que más manda ahí una secta masónica muy poderosa dentro de la masonería es el Illuminati. Illuminati es una logia muy, muy peligrosa. Es parte de la masonería. El Illuminati fue fundado por Adam... Sí, pero luego hablaremos de los Illuminati. Yo quiero que hablemos de esta disposición que tiene la arquitectura de Washington DC, que lógicamente está la estrella satánica ahí dispuesta y todo puesto de una forma que, bueno, más que masón es satánico, porque hablan de crear un nuevo orden mundial y, de hecho, se ha creado y se está gobernando desde allí. El arquitecto ha sido un gran maestro masón, el arquitecto de Washington. Además, el símbolo del 666, según el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, es el símbolo, la marca de la bestia, es la marca del poder luciferano. Por lo tanto, cuando él hace esta estructura del 666, quiere mostrar del poder luciferano o el poder satánico dentro de Washington. Por encima de todo, pues, también para mostrar de que quien está en el poder en Estados Unidos, por eso yo cuando hablo de los presidentes de Estados Unidos, tanto democrata como republicanos, hay atrás de ellos un poder satánico, un poder masónico. Ellos es el que manejan todo este poder. Me está comentando que tiene problema con el micro. Pero, sí, espérese que se lo van a arreglar. Le damos la palabra a don Fernando Martínez de Albao. Es muy interesante todo esto que está contando Rad, nada más, porque es que es cierto, es verdad. El Washington en sí, cuando se establece en 1796, lógicamente utiliza una geometría especial, directa, con estos poderes ocultos, que el que hace y establece los planos de Washington establece. Y, además, es curioso porque muchos de los centros y de los edificios donde se encuentran son partes de ese pentágono y partes de ese poder. Quiero leer una cosa, porque dice la noticia, dice lo siguiente, el pentagrama satánico. Dicen, ¿recuerdan a Isaías 14, 12, 14? A ver si nos ponen cola los compañeros. Donde Dios recuerda el pecado original de Lucifer, el originado por su orgullo y su posterior rebelión. Lucifer tuvo la intención de tomar el trono de Dios a la fuerza y establecer su propio reinado. Dice, en versos 13 y 14, Lucifer prometió a Dios, subiré al cielo, exaltaré mi trono encima de las estrellas de Dios, yo me sentaré sobre el monte de la Asamblea en el Norte Supremo. Este norte es aparentemente la dirección en la que el trono de Dios es situado, y Lucifer planteó tomarlo. El norte es el lugar donde los ocultistas creen que el poder reside, y es en el norte donde la autoridad gubernamental habita. Ahora miren el pentágono de Godhead, otra vez. Vamos a ver si nos ponen la segunda foto los compañeros. A ver si nos ponen la segunda foto que hemos puesto antes. Y vamos a leerlo. Dejarlo ahí, dejámoslo ahí. Dice, el círculo de Scott está situado precisamente en el centro de Godhead, y la calle 16 continúa directamente hacia el norte. Si miran directamente al norte de la 16, verán inmediatamente la casa del templo, la sede norteamericana de la francmasonería. El número 16, importante para los ocultistas, es básicamente 4x4. Recuerden que los cuatro puntos superiores del pentagrama de Godhead representan los cuatro elementos en que la tierra es construida. El número 16 significa literalmente la felicidad, que según el diccionario de Ciencias Ocultas, significa la felicidad o algo que producirá tal estado de felicidad. Ciertamente, la felicidad es el objetivo supremo indicado según el satanismo. Un significado coronario del 16 es el amor. El número 16 también apunta hacia arriba de una manera codificada. Ambos círculos de Dupont y el círculo de Logan, que forman los primeros dos puntos importantes del pentagrama, son situados en la calle P, P es la avenida o calle 16. Amigos, más claro, el agua. Señor Raad Zadán, esto yo creo que es determinante, ¿no? O sea, como ellos marcan el norte, el norte es donde Lucifer quería tomar el poder, o digamos hizo esa predicción de tomar el poder, y ellos lo identifican claramente, ¿no? Está todo estudiado y la masona tiene un poder enorme. Aparte, los arquitectos masónicos también son muy poderosos y muy inteligentes. Van a rajatabla con la Biblia. El número 16 también representa también la sabiduría. Y con la sabiduría, ellos cuando hablan de la sabiduría, hablan de la sabiduría de Lucifer, del diablo. No es la sabiduría divina de Dios. Por lo tanto, ellos justifican la felicidad con la sabiduría luciferana, la sabiduría diabólica. Por eso también hay, aquí no han sacado, hay una imagen también cerca de la Casa Blanca, si vemos unos ocho calles, si se juntan todas estas calles, también sale una imagen de Baphomet. El Baphomet es la imagen en la que le duran los Illuminatis, la logia más poderosa dentro de la masonería. El Baphomet es la cabeza del macho cabrillo y el pecho de una mujer. El Baphomet, se dice, el origen de la palabra Baphomet viene del árabe, Abu Fihama, el padre de la sabiduría. Por lo tanto, se presenta la sabiduría. Por eso, para ellos, la sabiduría luciferana lleva, además de la felicidad, al poder. Por eso, la masonería y, sobre todo, la logia Illuminati, para ellos, el poder es lo más importante. Y por eso, que está cerca de la Casa Blanca y ahí está el poder, el poder del mundo. Y de ahí, vamos a gobernar todo el mundo.